Vamos a ir por orden. Mañana a la noche hacemos la cuarta peña de pizzas. En realidad hacemos una por mes. Bueno, el mes pasado no lo realizamos, así que arrancamos ahora a principio de mes. En realidad, sí, tiene mucha aceptación. Siempre contamos con mucha gente que nos acompaña. Así que realmente está dando buen resultado. En realidad se juntan unos buenos recursos que vienen bien para las arcas del fútbol infantil, digamos. Y realmente sí, este viernes acá con una novedad, que va a haber un karaoke, la gente de Agustín, que se dedica a lo que es todo el tema de karaoke y demás. Así que va a estar la peña de pizza primero y después se anime. Sí, pero siempre se animan. Después de un par de cervezas se animan al canto. Así que los esperamos a todos ahí en el quincho del club. El quincho es un ambiente que está climatizado, o sea que está bueno, digamos, y si hace un poquito frío va a estar agradable adentro, digamos. Así que los esperamos a todos para la peña de pizza y para el karaoke después, ¿no? Así que va a estar bueno para pasar un buen momento y divertir. Sin dudas. Este karaoke no es algo desorganizado. Tienen a Agustín que trae todo el equipo y allí... Sí, es, digamos, algo que una persona que se dedica a ese tipo de eventos, digamos, que lo hace muy bien, él lo anima, digamos, y trae la pantalla, la música, todo. Es algo que va a estar bien organizado, digamos, porque realmente hay gente que se dedica a eso, digamos, ¿no? Así que vamos a innovar un poco ahí para poner algo más, algo distinto, digamos, ahí para las peñas de pizza, digamos. Así que se pueden venir, va a haber ocho variedades de pizza, y así que después de comer unas pizzas, unas ricas pizzas, podemos dedicarnos un poco a los que se animen, al canto. Exactamente. Recordemos también que toda la atención es de los propios integrantes y de los padres. Sí, correcto, sí, es así. En realidad, todo lo que es, nosotros ya arrancamos a la tarde con la preparación de las pizzas y todo, y los hornos los manejamos toda la gente de ahí, los mozos son todos padres y gente de la subcomisión. En realidad, es mucho trabajo, pero está lindo, digamos, porque es un buen grupo y aparte, en realidad, también es una forma de colaborar con el fútbol infantil, que nos está dando, da un buen dinero para las arcas, digamos, del fútbol infantil. Con eso, también nos está ayudando para solventar todos los gastos del año, para seguir con la obra de la cantina, que estamos, ya bastante avanzada, digamos, ¿no? Ahora falta colocar las aberturas, está todo techado, el piso, están terminando de revocar. Y bueno, es una obra que en realidad nos está demandando bastante dinero, así que todo este tipo de eventos nos ayudan a nosotros para seguir adelante, ¿no es cierto? Pero es una obra que se concretó muy rápido también, hace muy poco que se concretó. Sí, en realidad sí, nosotros tratamos de juntar durante varios, un par de años, un dinero que lo fuimos dejando para eso ahí, y bueno, cuando arrancamos, digamos, ya teníamos una base bastante importante. Por supuesto que no tenemos todo, pero sí, ya estamos bastante avanzados en la obra, ya están por falta la colocación de las aberturas, y bueno, después la instalación eléctrica de la misma, el cielo raso, piso, falta, pero está bastante avanzada, estamos muy contentos con la obra. Es un nuevo servicio que se presta ya la gente que va comúnmente todos los fines de semana, tanto para los más chiquitos como para las más grandes. Por supuesto, sí, por supuesto, va a ser así, digamos, sí, sí, es como para estar un poco más cómodo de lo que nos toca trabajar y para que la gente también esté más cómoda, ¿no es cierto?